Buenos días, con esta presentación, como es la habitual, empieza una nueva edición de Científicos Industria Argentina. Este programa que venimos haciendo por Canal 7, por la Televisión Pública Digital, desde hace 13 años, o en realidad uno debería decir que estamos recorriendo la décima tercera temporada. Antes de proponerles visitar qué es lo que están haciendo los científicos argentinos en distintas partes del país, tal como es habitual, quiero empezar el programa planteando un problema. El problema es un problema sencillo, yo voy a dejar el planteo ahora y en todo caso lo voy a contestar al final, con una alternativa, que para aquellas personas que, como van a mirar el programa, no tienen tiempo de pensarlo, en todo caso va a aparecer en la página Facebook del programa, la solución de manera tal de, si usted no tiene ganas o no puede pensar ahora, después lo va a poder revisar también. Y el problema lo voy a acomodar de manera tal de ponerle un poquitito de atractivo extra. Vamos a suponer que Marcelo Gallardo y el Vasco Arrúa Barrena deciden hacer un viaje en común. Van a recorrer una cierta distancia, van a ir de un lugar A a un lugar B, pero no voy a decir cuál es la distancia y en realidad no tiene importancia, vamos a suponer que la distancia es X. Esta es la distancia que van a recorrer Gallardo y Arrúa Barrena juntos en un auto. Van a hacer un viaje ida y vuelta. Ahora el asunto es así, a la ida el muñeco Gallardo maneja los primeros 20 kilómetros y Arrúa Barrena maneja lo que queda. Arrúa Barrena. A la vuelta, siempre la misma distancia, a la vuelta es así. Ahora el Vasco Arrúa Barrena maneja 25 kilómetros y el muñeco Gallardo maneja nada más que lo que falta. O sea, lo que falta es X menos 25. Esto es Gallardo. ¿Está bien? Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Quién manejó más de los dos? ¿Se puede contestar esa pregunta? Es decir, con estos datos, sin saber cuánto es X, sin saber dónde fueron, ¿se puede saber quién de los dos manejó más? Y por otro lado, ¿se puede saber cuánto más manejó uno que el otro? Si es que alguno de los dos manejó más. Así, a priori, daría la sensación de que uno no puede contestar la pregunta porque parece como que falta un dato. ¿Cómo vamos a saber si no sabemos cuánto es la distancia? No sabemos dónde fueron. En todo caso, lo más que uno podría decir es que la distancia fue más que 25 kilómetros porque si no, no tiene sentido decir que Arrúa Barrena manejó 25 kilómetros a la vuelta. Bueno, pero con estos datos, sin embargo, se puede contestar la pregunta. Gallardo manejó los primeros 20 a la ida y después manejó a Arrúa Barrena lo que faltaba. A la vuelta, Arrúa Barrena manejó los 25 kilómetros iniciales y el Muñeco manejó lo que faltaba. ¿Quién manejó más de los dos? ¿Se puede contestar? ¿Y cuánto más manejó? Este programa se llama Científicos Industria Argentina y empieza así. Así que sí. Arrúa Barrena.